El día de hoy me tomé la tarea de visitar la escuela Heritage High donde un atleta del equipo de fútbol de Heritage no solo le apasiona el deporte sino también la música y hoy 14 de febrero estrenó su video musical de su nueva canción Eres tú, no se diga más y conozcamos su historia. Con más de 223 mil vistas y con tan solo 16 años de edad Emanuel Cortés, un joven atleta de Heritage High School en Rogers se está abriendo camino en el mundo de la música. Originario del estado de Arkansas y de padres mexicanos Cortés encontró su pasión por la música a una corta edad lo cual lo llevó a aprender a tocar la guitarra. Entonces yo vi un grupo que se llama Tercer Elemento y fui a uno de sus conciertos y pues me gustó mucho la música y de ahí como que me enamoré y me inspiré a hacer más música. Entonces llevo casi dos años aprendiendo la guitarra y yo he escribido mis canciones, hice una canción que ya tiene 223 mil vistas ahorita en YouTube y en otras plataformas también La canción que compuso Eres tú le ha abierto puertas para llegar a nuevos horizontes y ahora forma parte de un sello discográfico y agradece a su familia, amigos y su manager Jeff al igual que también a las redes sociales por el éxito que ha tenido. Pues me siento orgulloso, es mi sueño ser un artista pues ojalá que pueda avanzar más con la música y se siente bien que la gente oiga tu música por ejemplo que tengo 222 mil y ha estado apoyando a la gente en TikTok, en Instagram, YouTube, todos lados entonces pues apenas vamos empezando pero ojalá que dure mucho más tiempo esto. Cortés no da su secreto para componer canciones y nos dio a conocer a quien le dedica a su canción Eres tú. Sí pues es poquito experiencia y poquito pues que oigues de otras canciones yo pues cuando te enamoras o algo así pues escribes una canción o algo así o puedes inspirarte por otras canciones y yo me encierro en mi cuarto y nomás escribo, nomás sale de la mente o no eres tú, es una canción de amor pues no tenía novia entonces nomás la hice así, nomás es inspiración. Las metas de este joven cantautor es poder seguir creciendo en la música y lograr llegar a un millón de vistas y en un futuro no muy lejano poder realizar un dueto con Iván Cornejo. Aquí les dejamos un poco del video musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!